Sí, finalmente hoy día lunes a las 8 de la mañana se implementó la barrera sanitaria en el parque industrial. Recordemos que son 6 en toda la ciudad. Esto se dispuso el día viernes. Bueno, gracias a la poca actividad industrial y más en el marco de la emergencia, los fines de semana se decidió arrancar el día de hoy. Tenemos dispuestos más de 65 personas en toda la ciudad. Eso significa que para una tranquilidad para quienes vivimos en Generaldeza, sabiendo que todo el que pase por esa barrera va siendo controlando su temperatura y también se le pregunta si tiene sintomatología en una enfermedad o un virus que es muy difícil de detectar, pero que uno de los síntomas es la fiebre. Entonces con eso y con el medidor digital e infrarrojo, nos permite por lo menos tener ese indicador para quienes tienen ese síntoma. Entonces el único acceso es la portería del parque industrial, que está a la vera de la ruta 158 y eso también nos ha facilitado en el parque la implementación, porque recordemos que la portería está a las 24 horas del día, todos los días del año. Desde la Secretaría implementamos un protocolo que se hizo extensivo a todos los puestos sanitarios de la ciudad y para todos los transportistas y distribuidores de alimentos que ingresen a Generaldeza es el uso obligatorio de barbijo y en el caso de detectarse algún supuesto sospechoso de coronavirus o por lo menos que tengan los síntomas del coronavirus, se activa el protocolo que ya está establecido y convocamos al servicio de emergencia, Emergedé, quienes además forman parte del comité de emergencia. Lo que es el Zoom del parque industrial, que está acá cerquita, a unos pocos metros, va a ser el lugar donde se va a atender primariamente a estos transportistas o a estas personas. En las próximas horas vamos a implementar una segunda barrera sanitaria, también en el parque industrial, por la cantidad de camiones que van a haber en el marco de la campaña. Pero ya lo vamos a implementar para que no se genere muchos vehículos, una congestión de muchos vehículos en el acceso.